Se casó con una negra. No se habían equivocado, ¿no? Está bien, fenómeno. Después, era la primera. Después, entró en la familia. Este ya no era negro, era morocho. No, pero primero estaba el negro de la luz. Ah, estaba el negro de la luz. Era otro negro, bueno. Pero la historia venía más con nosotros. Después, este es el que entró en la familia. Mamma mía. Pero era morocho. Era morocho, viste, y seguía, seguía, seguía. Este. Este es de testrigueña. Este es hay un ruso blanco. Así han hecho, así eran las creencias de los anteriores. No, pero yo tengo que recordar que el tío Juan, menos mal que el mío se salvó. No, pero eran así. No, no, pero escúchame. Cuando llegamos a la aldea, escúchame, cuando llegamos a la aldea. No, pero ese tiene colores. Pero esperá, cuando llegamos a la aldea la primera vez, yo con Laurita, yo con Laurita, la miraron todos los de la aldea. Pero cuando yo llegué con Laurita a la aldea, Laurita tenía, no sé, seis años, siete, dijeron, o más grandes. ¿Quién es esa negrita? ¿Qué yo no podía hacer? Le grita, le dijeron. Pero, claro, si a mí de chica me hicieron... Si hablamos bullying. No, 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 no. Cuando se casó el desnesto, se casó con una morosa y nunca más le habló al hijo. Sí, sí. Nunca más. Mami. O sea, mami. Mami. ¿A quién, a mí? Ya, niña. ¡Ya se termina! ¡Agradece! ¡Agradece que tenés el apellido a usted, tío! Este es un negro también. este ya es un ruso blanco igual está ahí el marrón no sé si Montini o si lo montan no sé me voy con chau, los quiero a todos tirá unos besos para la filmación chau, nos estamos viendo chau, boli